Bien, se llama Inquiela Llou, que tenemos dos Inquiela Llou, uno y dos, muy de la luna. ¿Y en qué coches? No, no, no. No se le da patada, pues como digo, arrastrándola, la vamos, arrastrándola o lanzándola, para intentar darle a él, no es darle una pata y pira a la opción para la venta, no. Esa es la idea, pero no es. La hacemos. Vaya arrastrando y va a ir, le da así, por ejemplo, ¿qué vale atrás? Gana punto, gana más punto, el que más vence con él. ¿Vale? Sí, sí, ¿cómo? Se puede golpear el balón, pero no con el pie, y no se puede coger, no se puede coger ni el tampón, no se puede coger ni el tampón. ¿Un plazo o no? Mejor solamente palmar, ¿de acuerdo? ¿Un campeón o otra más o otro? Enquilio, una, por otro lado, ya. Ahí va, ahí va. ¿Una mano, la mano? ¡Dale también, sí, sí! ¡Eh! 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 ¡Cuidado, Antonio! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Antonio! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!